hola que tal mis amigos pues aquí les traigo otro nuevo vídeo este esta vez vamos a ver cómo vamos a arreglar la puerta esta de la astro la puerta corrediza esta tiene un problema que no sé qué le pasó que para atrás va bien abre bien pero a la hora de cerrar a la hora de cerrar tiene unos topes aquí le doy aquí está un tope ahí ya lo brinco y aquí está otro aquí está ahí se escuchó y la verdad que a veces que no la quiere cerrar y se atraba y aquí aquí está otro lugar donde se atora y aquí está otro ahora lo que voy a hacer voy a quitarle esta esta tapita para revisar bien donde es donde se tiene el problema y vamos a hacerlo pues aquí le vamos a quitar estos tornillos tiene cuatro o cinco esa lámina que voy a quitar lo vamos a quitar y ahí vamos a revisar lo más que sí está un poco difícil de quitarlos algunos pero así la tenemos que quitar porque si no va a andar fallando siempre la puerta y ya le quité los tornillos ahora hay que quitar la lámina pero tengo que cerrar la puerta para sacarla por este lado aquí ya salió aquí está una laminita que está pegada aquí vamos a quitarla con mucho cuidado para que después entre igual aquí tiene otro otro tornillo a ver lo voy a quitar porque tiene otro tornillo ahí aquí estaba muy oculto este tornillo por eso no lo pude ver la verdad yo nunca he quitado esto por eso es que no lo no sabía que existía este tornillo pero pues ya vamos a quitarlo vemos bien aquí salió aquí está el problema aquí se puede ver aquí como atora esto se viene y golpea esta parte por eso está golpeado y a veces que pasa y a veces que no ahí está aquí también lo mismo que se hace estos estos broches son los que están estorbando estos tornillos y aquí también ahí está este es el problema ahí sí ahí está como atoró este se gira pega ahí y se gira para acá es lo que necesito ver cómo lo voy a hacer aquí ahí también y aquí también ahí está esto como que gira y golpea aquí a ver vamos a ver qué vamos a hacer le voy a dar una engrasada a ver si eso también le quita el problema a ver le voy a empezar una engrasada bien mis amigos pues aquí lo único que tenía era mucho zarro y mucha resequedad y pues esto que le estoy haciendo es a tiempo para que no se dañe más y después ande colgada la puerta como mucha gente luego las trae así porque no las arreglan a tiempo y ya después pues se les dificulta más aquí les muestro este como este ya no hace nada de ruido estaba muy reseca tiene tiene tres rodillos el grande y dos que van aquí y estaban muy resecos y ya aquí ya no no pasa nada era todo lo que necesitaba lo único que lo hice a tiempo para que no se agravara más el problema ahí está en todo ya quedó bien afortunadamente ahí está bien mis amigos pues esto fue todo por este video espero que este video les sirva a alguien para que arregle su su puerta de estas puertas siempre tienen problemas con esto las he mirado como las han traído caídas algunas personas y y por eso fue que yo quise arreglarla pensando en que no se me fuera a dañar más porque después es más difícil este arreglarla porque ya hay que reemplazar piezas y todo esto y en este caso nomás puede limpiarle darle mantenimiento y se acabó el problema y aquí ya está estoy seguro que ya terminó el problema porque ya lo noté que ya ya terminó ahí está si pueden notar no se atora para nada bien mis amigos esto fue todo por este video pues espero que a alguien les sirva para que pues si tiene algún problema en su puerta correriza ya sea de astro o de alguna otra camioneta pues les sirva y ahí estamos hasta el próximo video claro que si mis amigos hasta la próxima chau